Y regresamos con un exclusivo más de mi canalito El Oso Con tu cuerpo de diosa y tu cara de ángel Me haces falta colombiana para poder amarte Y tus sonrisas esconde, ese sabroso tondeo Y en esta cumbia que goces, el sabroso tondeo Si no estás tú, te voy a extrañar Y si no estás tú, yo no sé qué hacer Y si no estás tú, en mi corazón Y si no estás tú, yo voy a llorar Suave, suave Esta es para Carlos Enrique Morales Sonido en Periopuebla y toda la organización Revolucionarios del barrio, allá en Costa Suneza, California Motivate, motivate, motivate Y una más, para Disco Móvil 54 Hasta Querétaro y la Unión Americana Con tu cuerpo de diosa y tu cara de ángel Me haces falta colombiana para poder amarte Y tus sonrisas esconde, ese sabroso tondeo Y en esta cumbia que goces, el sabroso tondeo Si no estás tú, te voy a extrañar Y si no estás tú, yo no sé qué hacer Y si no estás tú, en mi corazón Y si no estás tú, yo voy a llorar Y si no estás tú, te voy a extrañar Y si no estás tú, yo no sé qué hacer Y si no estás tú, en mi corazón Y si no estás tú, yo voy a llorar Y esto se va, para que la suene, el pitupo de tu pequeño Cristian En Los Ángeles, California ¡Gracias!